Vamos a ver cuando una mujer está celosa. Mujeres, discúlpeme por revelar estos secretos, pero hombres prometan guardarlo. Número 1. Cuando una mujer está celosa, no te lo va a confesar, pero te vas a dar cuenta cómo su actitud cambia repentinamente. Si ella es súper cariñosa, pues se va a poner fría, o va a dejar de hablarte, o se va a querer alejar un poco. Esa es una señal muy clave de que una mujer está celosa de otra chica. Cuando una mujer está celosa o se siente amenazada de que otra chica pueda estar coqueteando contigo, ella va a buscar una u otra manera de querer darte celos con otro chico. Esto no necesariamente está bien, pero muchas mujeres lo utilizan como un arma de doble filo para que tú también puedas sentir esos celos que ella está sintiendo. Y por último,